Se cumplirá ese sábado 4 y domingo 5 de agosto la cuarta fecha del segundo torneo del año que organiza su máster en la cancha del Colegio Nacional San José de Guarintá. Estos son los seis encuentros de por Dios que se tienen programados. Sábado 4 de agosto a las 2 de la tarde Pablo VI enfrenta a Arpón, 4 de la tarde Pueblito Viejo el Socorro rivaliza ante el Páramo, a las 6 de la tarde Independiente MG vs Sporting y a las 8 de la noche Pisis enfrenta a Uto Torrillos. Domingo 5 de agosto a las 7 de la mañana Ganaría Gambeía enfrenta a Combe Perico y a las 9 de la mañana Curití Fútbol Cú rivaliza ante la Alcaldía de San Gil. El campeonato infantil de fútbol que coordina Carlos Calderón Barrina como monitor del Instituto Municipal de Deportes jugará otra jornada más el próximo domingo 5 de agosto. Estos partidos se efectuarán en las canchas sintéticas Samara Gol ya que paralelamente se utilizará otro escenario como la cancha del Colegio Cooperativo. A las 7 de la mañana Fortaleza Santander vs Real San Gil en la categoría 2010. A las 8 de la mañana Fortaleza Santander rivaliza ante Kazán Fútbol Club en la categoría 2008. A las 9 de la mañana Fortaleza Santander enfrenta a Kazique Guarantá B en la categoría 2010. A las 10 de la mañana Charala Fútbol Club rivaliza ante Kazique Guarantá A en la categoría 2008. Y en las 11 de la mañana Real San Gil enfrenta a Kazique Guarantá A en la categoría 2007. Este sábado 4 de agosto a partir de las 8 de la noche se tiene previsto jugar la final de la novena versión de la Champions League en las canchas sintéticas Samara Gol. Los equipos que llegan a la instancia decisiva son Guaití y Surtiláminas que tras 5 meses de competencias han logrado ratificar su excelente nivel deportivo. Se entregará en premiación al campeón la réplica Lorejona y 4 millones de pesos. Por el tercer y cuarto lugar se enfrentarán Unipapel y el Combo Abuchón, compromiso que se efectuará a las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!